A los pies de un limonero florecido una noche que en la vida olvidaré a un mocito pinturero y presumido una niña le entregó todo su querer se creyó aquel juramento y no vio la falsedad y se ahoga en el tormento de sentirse abandonar y a la sombra de aquel limonero que un día dichosa la vio sonreír deshojando una una su pena igual que una rosa le cantaba así limonero, ay limón, limonero a tu vera le dijo un osito falso y embustero como a nadie en el mundo he querido serrana te quiero ten piedad de mí, calma mi dolor ay limón, limonero limonero mío de mi corazón por caminos sembraídos de zarzales por la cruz de su dolor se echó a rodar y ahogaita por la hiel de los pesares no consigue ni olvidar ni perdonar pero al cabo de los años se cumplió la maldición que otra hembra lo traiciona lo mismo que él traicionó y a la sombra de aquel limonero y a la sombra de aquel limonero que fue florecido y el tiempo seco hoy lo han visto llorando su pena por un desengaño activo de miedo limonero, ay limón, limonero limonero mío, limonero mío de mi corazón limonero mío de mi corazón Cuando tú me diste amparo no era más que una gitana Con un traje de volante y una náhuatl armidonar Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana Convertía en una reina de brillantes coronas Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura Me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión Y una noche que tus celos me corparon mi amargura Con la hier de mis palabras yo mané tu corazón Tanto decirme te quiero, te quiero Yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero, me muero Necesito libertad Abre puerta y cerro que me ve la luz del sol Que tan ciego ya mis ojos de tinieblas y dolor Por mi madre yo te imploro y te lloro Que no pienses más en mí No te quiero, no te adoro Y no sirvo pa' vivir en esa cárcel de oro Y con prisa por dejarte yo me fui por los caminos Con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir Y al momento mi volante se enrearon entre espinos Y los nardos y las rosas fueron carlos para mí Del vinagre que ahora bebo, la correcita es solo mi bebida Y mardigo hasta la hora que probé la libertad Por Dios, era de cariño, te suplico noche y día Que en la cárcel de tu brazo Tú me vuelvas a encerrar Vuelve a decirme te quiero, te quiero Vuelve a decirlo por Dios Y sin oírlo yo me muero, me muero Como un arrocino Pa' borrarte los agravios que te hice padecer Si pudieras de mis labios Me arrancar hasta la piel Vale más que los tesoros Hermoro tu cariño para mí Por tu mar yo te imploro Que me encierre fue a vivir En esa cárcel de oro A una fragua yo me echará pa' salir purificada Si de nuevo tú en mi cara te volvieras A una fragua Vale más que los tesoros Hermoro tu cariño para mí Por tu mar yo te imploro Que me encierre fue a vivir En el sol, carasando yo